¿El renacer de Trump? La campaña del expresidente aumenta dramáticamente tras el caso Stormy Daniels. ¿Es posible que una controversia legal pueda fortalecer una campaña política? La reciente oleada de apoyo financiero a Donald Trump sugiere que sí. En mayo, el expresidente recaudó 141 millones de dólares, casi el doble de los 85 millones obtenidos por el equipo del presidente Biden. Esta noticia no solo destaca el poder de convocatoria de Trump entre los votantes republicanos, sino que también plantea interrogantes sobre el impacto de los problemas legales en la dinámica electoral. El veredicto del jurado en Nueva York que declaró culpable a Donald Trump en el caso Stormy Daniels ha generado una ola de indignación y apoyo entre sus seguidores. Apenas se conoció la decisión del jurado, el equipo del expresidente logró recaudar 53 millones de dólares en solo 24 horas. Esta cifra es una prueba clara de la movilización y lealtad de la base republicana, que no solo ha cerrado filas alrededor de su líder, sino que ha canalizado su indignación en forma de contribuciones financieras masivas. En comparación, el presidente Biden recaudó 85 millones en el mismo periodo, un monto considerable pero aún por debajo del logrado por Trump. Es importante destacar que esta diferencia en recaudación no solo refleja el momento actual, sino también una tendencia que se ha mantenido durante los últimos meses. En abril, Trump ya había superado a Biden con 76 millones frente a 51 millones de dólares. Esta tendencia es significativa ya que pone de manifiesto una creciente capacidad de movilización y financiamiento en el bando republicano. No solo los pequeños donantes han mostrado su apoyo a Trump. Grandes contribuyentes, como el multimillonario Timothy Mullen, también han jugado un papel crucial. Mejón, por ejemplo, donó 50 millones de dólares al super PAC vinculado a Trump, contribuyendo significativamente al total de 69 millones recaudados por este comité en mayo. Este respaldo financiero de grandes figuras indica una confianza y un compromiso continuos con la visión y las políticas del expresidente. A pesar de la impresionante recaudación de Trump, el equipo del presidente Biden mantiene una ventaja significativa en el dinero acumulado hasta la fecha. Esta ventaja ha permitido a la campaña de Biden financiar iniciativas como una costosa campaña de publicidad anti-Trump. Además, figuras influyentes como el exalcalde de Nueva York, Mac Bloomberg, han aportado sumas importantes, como los 20 millones de dólares donados recientemente para apoyar la reelección de Biden. El desenlace de esta competencia económica y política es aún incierto. Sin embargo, la capacidad de Trump para convertir un revés legal en un aumento de apoyo financiero es notable y sugiere una campaña que continuará siendo dinámica y polarizadora. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los últimos desarrollos políticos, no olvides darme un like y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones. Gracias por tu apoyo.